Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo una partida de Faustino Oro el jugador prodigio de Argentina que nos está dando muchas alegrías contra la jugadora Alexandra Kosteniuk, ex campeona de ajedrez femenino jugadora rusa muy fuerte y que busca al parecer sacar a nuestro amigo de los caminos más conocidos en la apertura por el momento les traigo esta partida ya que el día de ayer en el torneo de candidatos fue un día de descanso entonces vamos a ver esta increíble partida que se realizó en el torneo del title cup early la partida empieza con caballo f3 por parte de Faustino Oro jugando flexible no mostrando sus cartas y f6 Kosteniuk juega uno de los peones del enroque lo cual no se recomienda porque no permite un desarrollo bueno de las piezas por ejemplo esta jugada ya no deja que el caballo salga por f6 y tenga que buscar otros caminos además de que el desarrollo del centro se vuelve un poco peligroso Faustino Oro no se deja intimidar y juega e4 simplemente el desarrollo de las piezas como viene siendo g6 por parte de las piezas negras buscando enfianchetar el alfil y d4 Faustino ya controla el centro muy bien alfil g7 desarrollo natural del alfil y alfil c4 otra de las preocupaciones que ahora tiene el negro es que la diagonal también ha quedado libre y enrocar en corto puede ser peligroso es 6 de las piezas negras que realizan esta jugada para evitar que el alfil tenga mucho alcance además que habilitan la casilla d7 para el caballo enroque corto por parte de Faustino Oro ya completó por decirlo parte de la apertura y solo le falta desarrollar las piezas caballo e7 por parte de las piezas negras y alfil b3 en esta posición Faustino Oro pensó que las piezas negras iban a jugar d5 ya que es una estrategia muy común de dejarle el centro al oponente y después atacarlo a distancia es por eso que retrocede con el alfil enroque corto por parte de las piezas negras y muchísimo cuidado con ese alfil porque esa diagonal es peligrosa torre e1 de Faustino Oro colocando la torre en el centro jugando muy tranquilo en esta posición y f5 de Costeniu que se lanza al ataque lo cual es una imprecisión lo mejor era realizar d6 controlando mejor el centro habilitando casillas para sacar sus piezas porque aún le falta desarrollar el flanco de dama aunque después de caballo c3 las piezas blancas tienen una coordinación maravillosa después de f5 Faustino Oro juega c4 gana más espacio y busca evitar la jugada d5 que para él posiblemente era la jugada liberadora de las piezas negras pero lo mejor era caballo c3 simplemente seguir con el desarrollo después de c4 se realiza la jugada h6 la idea es controlar la casilla g5 pero vamos a ver más adelante si Costeniu quiere lanzarse al ataque como sea contra el niño oro la máquina recomienda mejor la jugada f por e4 ya que después de torre por e4 viene b6 y las piezas negras logran resolver todos los problemas y en ese caso quedan en muy buena posición después de h6 se realiza caballo c3 desarrollo natural del caballo y g5 por parte de las piezas negras como observamos las piezas negras por el flanco de rey tratan de atacar como sea la verdad es una idea interesante pero no es suficiente porque no ha desarrollado por completo las piezas lo mejor era nuevamente jugar f por e4 y quedaban en una muy buena posición h3 de Faustino Oro que busca controlar la casilla g4 y evitar que el ataque sea muy fuerte pero en este caso lo mejor era jugar e por f5 ya que después de caballo por f5 viene g4 esta jugada es un poquito difícil de ver porque tienes que ver muchas ideas y muchas debilidades por parte de las piezas negras y en una partida blitz es muy complicado caballo e7 por ejemplo vendría h4 una jugada de admiración aprovechando la cantidad de espacio que han ganado las piezas negras y también buscando sacarle provecho a esa diagonal blanca que ha quedado muy débil otras ideas son rey g2 y aprovechar la columna h en caso de que se abra pero Faustino Oro juega h3 normalito y vino caballo de b a c6 desarrollo natural del caballo presionando en d4 y e por f5 de Faustino Oro lo mejor era realizar d5 directo buena jugada muy activo y a caballo a5 al fil c2 es cierto que las piezas negras atacan el peón dc4 pero a cambio de entregar ese peón las blancas quedan con una posición impresionante después de e por f5 vino caballo por f5 y ahora si vino d5 en este caso no es tan fuerte pero es una buena idea en la partida vino caballo de c a d4 y después de caballo por d4 caballo por d4 las piezas negras quedan con un caballo centralizado lo ideal sería mantenerlo para poder incomodar a las piezas blancas Faustino Oro juega d por e6 que es una imprecisión lo mejor era al fil e3 presionando el caballo y si caballo f5 jugar c5 jugar muy activo en esta posición es que la expansión en el blanco de rey no le está favoreciendo para nada a la jugadora rusa pero se jugó d por e6 y la idea es que tiene que jugar d por e6 porque si toma con el caballo es decir caballo por e6 las blancas tienen buena posición después de c5 aprovechando la diagonal nuevamente y si rey h8 al fil e3 defendiendo el peón y buscando lo más probable que Faustino Oro aprovechara las debilidades en casillas blancas una posición soñada en este caso pero las negras como mencionaban jugaron d por e6 toman de peón y la idea de Faustino Oro es ahora presionar esa debilidad primero juega al fil e3 presionando el caballo aunque el caballo está bien defendido pero Costenew parece ser que ese al fil de casillas blancas no le gustaba para nada y juega caballo por b3 elimina ese al fil tan molesto en la posición y vino dama por b3 la idea es que la dama ahora es mucho más activa que el al fil porque ahora aprovecha nuevamente la diagonal permite el paso de la torre y pone presión sobre b7 es por eso que las piezas negras juegan b6 para desarrollar el al fil en fianchetto las piezas blancas juegan torre de a a d1 atacando la dama y dama y 8 que defienden el peón y liberan al al fil de casillas blancas para que vaya al fianchetto y ahora a continuación la jugada que hace Costinoro me gusta demasiado que es al fil d4 es una jugada que me gusta mucho porque él logra identificar que la pieza que mejor defiende el enroque es el al fil y si logramos quitarle ese al fil la posición del negro es probable que se venga abajo las piezas negras juegan al fil b7 que es un error lo mejor era realizar e5 y evitar el cambio de piezas a lo que las blancas podrían haber jugado caballo d5 y esta posición es muy compleja se amenaza caballo por c7 pero era lo mejor que tenían las piezas negras al fil b7 permite al fil por g7 y después de rey por g7 se observa muy bien que el rey se está quedando sin piezas y está muy al descubierto Faustinoro juega caballo vecino que amenaza caballo c7 y darle un doble a la jugadora rusa por lo tanto Costinouk juega dama c6 que es otro error pero la idea es que defiende el peón de c7 y amenaza hakemate en una jugada lo mejor era jugar dama f7 que presiona en f2 y también defiende el punto c7 pero después de dama g3 la verdad es que Faustinoro tiene una posición impresionante no hay muchas recomendaciones para las piezas negras esta era la mejor línea a dama c6 Faustinoro juega dama g3 defiende el peón y sigue presionando el punto c7 es por eso que aquí las piezas negras juegan torre f4 incomodan a la dama y presionan el peón de c4 también tienen idea de traer la otra torre y presionar en f2 sin embargo esta jugada es una imprecisión porque permite caballo d4 atacamos la dama y amenazamos la jugada caballo e6 que es un doble y este doble no se puede evitar es por eso que las piezas negras juegan mejor torre por d4 y entregan la calidad de una vez después de torre por d4 las piezas blancas tienen muchísima ventaja en esta posición la jugadora rusa no se rinde y juega torre e8 defiende el peón y busca tal vez avanzarlo y crear problemas dama e5 juegan las piezas negras y rey h7 la desventaja nuevamente de avanzar los peones el rey queda al descubierto y se le pueden dar demasiados jaques que favorecen a las blancas f3 juegan las piezas blancas se salen de la amenaza ya que se estaba amenazando dama g2 todavía jaque mate y vean que la posición del rey blanco es mucho mejor que la del rey negro el rey blanco no está sufriendo por jaques ni nada de eso torre e7 juegan las piezas negras defendiendo por la séptima fila y dama f6 que busca atacar la torre dama e8 defendiendo la torre y torre d3 la idea de faustino oro es jugar torre e3 y presionar el peón d6 la jugadora rusa se da cuenta de esto y juega al fil c8 defendiendo el peón a lo que faustino oro al darse cuenta que torre e3 ya no tiene sentido decide jugar mejor torre de e a d1 de esta manera amenaza la jugada torre d8 a lo que las piezas negras juegan torre f7 dicen no me puedo quedar quieto tengo que atacar tengo que hacer algo y faustino oro le mete torre d8 muy buena jugada porque simplifica rápido la posición él sabe que tiene la ventaja y las piezas negras juegan torre por f6 y después de torre por e8 se está atacando el alfil y la entrada de las torres es brutal en esta posición así que Alexandra costeño decide abandonar la partida en la jugada número 30 sabe que está completamente perdida y no puede hacer absolutamente nada por ejemplo si se realizan jugadas como alfil a6 simplemente torre d7 hake rey g6 y torre por c7 las torres están arrasando por completo con la posición de la jugadora de piezas negras impresionante partida de faustino oro que nos demuestra un gran nivel y esta vez derrotando a la campeona mundial de ajedrez la verdad es brutal como este jugador juega demasiado increíble para su corta edad y no se dejó intimidar a pesar de que costeño le realiza f6 en la apertura él siguió desarrollando sus piezas normalmente él sabe que no necesita desarrollar tanto la apertura ya que su juego estratégico y táctico es mucho más fuerte díganme en los comentarios que les parece el jugador faustino oro la verdad es que ya lleva bastante tiempo bajándose a jugadores de la élite y muchos de nosotros ya quisiéramos verlo en torneos donde nos dé muchas alegrías sin más espero que les haya gustado la partida tanto como a mí y si es así no olviden darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau